En Galapa Atlántico De la flore la más hermosa En la que llevan el nombre rosa Sobre la lira Regando flore la llamaré Rosa de mis amores La que San Juan despertó Cante conmigo, dice Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa tú eres preciosa Rosa maravillosa ¡Pan adelante! Rosa que linda eres ¡Uva! Rosa que linda eres 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 Rosa aquí en Galapa ¡Ay, rosa maravillosa! ¡Rosa que linda eres! ¡Rosa que linda eres tú! Rosa, 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 rosa ¡Ay, rosa maravillosa! Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres tú ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! Rosa, qué linda eres, Rosa, tú eres la diosa, Rosa maravillosa, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú, Rosa, Rosa, Rosa maravillosa, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Ay, Rosa, tú eres preciosa, Rosa maravillosa, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Si le gustó un aplauso, muchas gracias.